Muy bien, damita, ¿a dónde la llevamos? Pues vamos a nuestro siguiente evento. Nos encaminamos a Iztacalco. Muy bien, vamos a Toluca a llevar al joven primero y luego la dejamos a usted. No creo, no me da tiempo. Imaginabas todo esto, estar en la política, estar en el ojo del huracán. ¿Tú cómo te veías entonces? Pues mira, yo creo que de alguna manera sí me lo imaginaba. A lo mejor no con todo ese lujo de detalle, pero seguro que sí lo digo porque me he encontrado en mis libros, ahí mis cuadernos, mis cajas, donde guardo recuerdos, fotos. Me encontré un famoso chismógrafo, ¿se acordarán? Ah, el Facebook de antes. El Facebook de antes. De cuando éramos jóvenes. Exacto, era mi salida de la secundaria. Y ya encontré por ahí una parte, me preguntaban qué iba a hacer cuando fuera grande. Y ubico que escribí por ahí que quería ser diputada. Quería ser tres cosas. ¿A qué edad? Pues, ¿a qué edad sales de la secundaria? 15, 16 años. 14, 15. 14, 15, porque la verdad es que en eso yo siempre he sido como buena alumna. ¿Y entonces ya querías ser diputada? Ya notaba por ahí que quería ser tres cosas. Quería ser sobrecargo, yo decía en ese entonces a Eromosa. Quería ser diputada y quería dar noticias en la tele. Pues, te falta vente con nosotros. ¿En qué momento tomaste conciencia adulta de que esto era tu futuro, de que la política era tu futuro? Sin duda fue en mi trayecto en el sindicalismo. ¿Cuándo era sobrecargo? Yo estaba enamorada de ser sobrecargo, como se los acabo de comentar, desde muy pequeñita. Y a los 18 años ya estaba volando. Vino la quiebra de lo que eran aeronaves de México. Y pues, tuve que tocar fondo. Entendí lo que es quedarte sin empleo. Entendí la importancia de un sindicato. ¿Y eres mamá soltera? Sí, soy feliz mamá de Máxima. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? Tiene dos y medio, va a cumplir pronto tres. Ahora, ¿y te molesta que te hagan esas preguntas? ¿Eres feminista? O sea, ¿te molesta que te digan cómo le haces con la chamba y la niña y esas cosas? No, no, para nada. Para nada, al contrario. Para mí es un orgullo, es oportunidad de hablarle a muchas otras mujeres que en esta ciudad somos muchas guerreras, somos mujeres que salimos a luchar, a trabajar, a ganarnos la oportunidad de sacar a los hijos adelante. ¿A qué edad fuiste mamá? Fíjate que fui, he sido medio osada. Estaba haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. En muchas cosas a los 47 años. He sido osada en muchas cosas y en esa no fue diferente. A los 47 años busqué la posibilidad, la vida me dio esta posibilidad. Pues mira, vas a tener una hija de 20 a los 67 años. ¿Cómo ves? Así que más me vale que tenga energía. No te va a aguantar tu hija. Yo sé. O llevándole el paso a ella. Sí, sí, sí. ¿Juanga o José José? Juanga. Los dos me gustan, pero nada más me dijiste que una, pues, Juanga. Juanga. ¿Alegrías de mañana o de noche? Alegrías de mañana y de noche. De mañana, yo creo que me gustan más. ¿Cuándo eres feliz? ¿A correr o a bailar? Las dos cosas, pero yo creo que más a correr. ¿América o Chivas? Chivas. Chivas. Bueno, menos mal. La libré. La libré. Alejandra, cuando la gente te pregunta cuáles son tus defectos, ¿qué es lo peor que tienen que saber de ti? Pues lo peor que tienen que saber de mí es que yo creo que un defecto que tengo es que soy muy necia. Soy... Soy... Eso sí es defecto, ¿eh? No creas que es virtud. Ya sé, ya sé, ya sé. No creas que sí voy a llegar. No, no, no necesariamente. Ya sé que es defecto porque... ¿Y para todo? Pues, fíjate que sí soy de... Lo de convicciones muy firmes, soy... No, ya lo estás adornando. Convicciones no es lo mismo que en ese... Soy persistente. Siempre soy de... Sí entiendo razones, sin duda entiendo razones, pero sí le doy batalla a mis ideas. Música, maestro. ¿Cuál es esta? ¿Cómo te voy a olvidar? No, listón de tu pelo. Ay, perdón, bueno. Es de Iztapalapá. Iztapalapá. Ah, pues sí. Súbele, súbele. ¿Qué te recuerdan estas canciones? Los Ángeles Azules, bailes... Pues muchas cosas. Muchas cosas. Fíjate que yo nací en una colonia popular de aquí de la Ciudad de México, pegada al centro, la colonia Tránsito, rodeada por Tepito, Merced, todas estas zonas. Y bueno, ahí los domingos. Era un hecho que... Desde los que vendían comida en la tortería de la esquina, a todo volumen la bocina para que la gente supiera que ahí había venta. Los sábados, la fiesta no faltaba. ¿Bailabas así bien, así de vueltitas? ¿Como chilanga? ¿Así como chilanga? ¿Qué crees? Que sí sé bailar bien. Que sí sé bailar. Pues si soy chilanga, ¿qué puedo hacer? Sí me gusta. A ver, vas. ¿Esa sí me la sé? ¿Esa sí la has oído? Sí, sí, es muy buena. Son emblemáticas. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias. Jairo, muchas gracias. Cargó su tarjeta de crédito para que le hagamos el... Me dijeron que ya estaba apagado. Que ya.